DJ Sergio Lugo Mies, Nocturne Records, Tribu Mexicana Esto no se toca, esto no se toca, esto no se toca, tú lo sabes bien Esto no se toca, esto no se toca, esto no se toca, tú lo sabes bien Quiero darte un consejo, lo que tú ves aquí puede darte complejo Yo no quiero mirarte, que me da calentón y me tiro pa'lante Si lo digo sabroso, con el ritmo y lo dirás que ya viene el oso Vamos niña que voy a empezar, te lo digo ya claro Prohibido tocar Si no quieres tocar, pasa por caja a pagar Prohibido tocar Prohibido tocar Prohibido tocar Esto no se toca, esto no se toca, esto no se toca, esto no se toca, tú lo sabes bien Esto no se toca, esto no se toca, esto no se toca, tú lo sabes bien Quiero darte un consejo, lo que tú ves aquí puede darte complejo Yo no quiero mirarte, que me da calentón y me tiro pa'lante Si lo digo sabroso, con el ritmo y lo dirás que ya viene el oso Vamos niña que voy a empezar, te lo digo ya claro Prohibido tocar Prohibido tocar Si no quieres tocar, pasa por caja a pagar Prohibido tocar Prohibido tocar Prohibido tocar Prohibido tocar Prohibido tocar Prohibido tocar A mover la colita Prohibido tocar Prohibido tocar DJ Sergio Lugo Mix DJ Lugo Mix Tribú Mexicana Y Gocturna Records